La distinción en este caso al compañero Enrique Furman, expreso político, detenido en la Escuela de Mecánica de la Faga, integrante de la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos, militante popular y sigue todavía en la lucha. Bueno, buenas tardes compañeros, soy otro que tengo que pedir disculpas como la María por haber llegado, pero bueno, el tema del trabajo a veces se nos hace, los trabajadores sabemos cómo es el tema, ¿no? Para llegar. Realmente es difícil hablar, yo soy todo, me conocen ustedes bien de hace muchos años, porque uno no solamente ha sido militante de derechos humanos, ¿no? Nos hemos encontrado, entre todos también, como trabajadores, muchos, pero muchos años y hemos construido muchas cosas juntos. Entonces hay que yo hoy hablar, ¿no? Pero realmente es difícil porque primero no es común que haya reconocimientos. Esa es la verdad, no es una cosa de todos los días. Entonces uno no está acostumbrado a hablar cuando se le reconoce algo. Están más acostumbrados a hablar cuando estamos en la linchera. Recién nos estaba, estaba escuchando a los compañeros cuando iban a hablar, me estaba agradeciendo. Y quizás hay cosas que nos significan, no es para justificarnos, pero que también nos va marcando qué es lo que vamos a construir. Porque en última instancia tiene que ver con eso. Y cuando Pablo hablaba, lo que le costó a Vanessa, el tiempo que le costó a Vanessa, yo pensaba, le costó a Vanessa que alguno lo reconozca. Porque hubo muchos otros espacios que no fue. Espacios de derechos humanos, espacios políticos de derechos humanos. Los derechos humanos no es un tema social, o alguno lo pinta, es bien político. Y cuando hace ya seis años desapareció Luciano, en enero, para ese 24 de marzo, se acerca los compañeros de la Red Nacional de Míos Alternativos que participan del encuentro Memoria de Justicia. hacían una radio, una radio nacional, porque se comunicaba, hacían con las otras provincias, relatando qué pasaba en cada lugar. Y lo que nos habían pedido ese mismo 24, cuando estaba armando la radio, si desde el capital lo que se podría hacer en la previa, era justamente un hecho que conocíamos muy de pasada, pero de que los que hablaran por la radio, sea justamente Vanessa. A la cual, sinceramente, la conocí en ese día. Y quizás Marga se acuerde cómo terminó ese día. Porque terminó con que, sobre el final, cuando, porque primero el acto lo hacía hace muchos años, desgraciadamente, estamos partidos desde el punto de vista del campo popular, mal partidos. Y el 24 tenemos dos marchas muy diferentes, previamente se estaba haciendo la marcha oficial, y los compañeros más o menos tuvieron que salir disparando desde el escenario. Pero creo que no es casualidad que, sí, apenas dos meses habían pasado, la desaparición de Luciano, y ya estaba, en el encuentro, ya estaba hablando. Ya tenía el ámbito para hablar. Y quizás tenga a ver por algo que decía Vicente recién, que quizás sea el elemento central que tenemos que tener en cuenta muchas veces los militantes, y que muchas veces nos olvidamos. Vicente decía que no va a haber derechos humanos realmente en plenitud, no vamos a tener nunca los derechos humanos, mientras sea existiendo este sistema. Y a decir verdad, a veces muchos, cuando vamos a los colegios a hablar, los chicos nos preguntan cómo después de todo lo vivido todavía seguimos. Y el tema es, nosotros siempre les pude decir, es que lo que tienen que entender es que a nosotros no nos secuestraron, como muchas veces se quiso dibujar, presentarnos, porque éramos chicos buenos y los otros eran malos, muy malos. Nos secuestraron a nosotros y a todos nuestros compañeros, que son los 30.000 detenidos desaparecidos, porque son los compañeros nuestros y de muchos los que están acá, que hayan pasado o no hayan pasado, ya militaban por construir otro país en esa época. Éramos todos militantes populares y militantes revolucionarios. O sea, nos secuestraron porque queríamos construir otro país. Y después, cuando... Y por eso también nos secuestraron a tu hijo, ella, a Gustavo, Nora, cada uno, nos fueron secuestrados. Y cuando volvió el gobierno constitucional, continuamos militando por lo mismo, continuamos militando para seguir construyendo ese país. Porque si de algo estamos convencidos, es que vale, si hay algo que vale la pena, es pelear por construir ese país, esa sociedad, que significa construir otra humanidad, que significa construir otro ser humano, otro hombre y otra mujer. Ese viejo sueño del Che, del hombre y la mujer nuevas y nuevos. Y nosotros seguimos militando, digo nosotros, porque hablo en nombre de todos mis compañeros de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, y creo que es realmente para ellos esta distinción, este reconocimiento, mejor dicho, que hacen acá los compadres de arte. Es nuestra vida seguir militando. Porque es seguir construyendo ese sueño por el cual enfrentamos a esa dictadura. Y como antes, los compadres, los mejor, mayor que yo, pues hoy en última instancia son un bene, ante muchos otros, ya antes habían estado también en la calle, con otras dictaduras, con otros gobiernos constitucionales, también luchando para construir ese otro país y esa otra sociedad. Y es por eso entonces, compañeros, que siempre nos van a encontrar en la calle, siempre nos van a encontrar cada vez que haya un conflicto. porque como decían antes los compañeros, para nosotros no hay derechos humanos de ayer y derechos humanos hoy. Para nosotros lo que existe es una inmensa batalla por construir otra humanidad. y por eso los compañeros siempre los van a tener. Cada vez que salgan a pelear por un derecho, los van a tener al lado de ustedes. Creemos que ese es el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros 30.000 compañeros desaparecidos y como siempre decimos, es la única forma que nosotros podemos decir 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, todos los asesinatos desaparecidos en la lucha popular, ahora, 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 siempre.